¿Qué es el Instituto de Atención y Protección al Migrante? Que vienen de aquel país pero son hijos de durangueses y estamos para apoyarlos con todo gusto ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, necesitan llevar su acta de nacimiento original y luego hay que hacer el trámite Si ya la tienen apostillada pues es mucho mejor, si no pues la apostillamos y la mandamos a apostillar Y cuando ya regresa pues ya la podemos someter aquí al registro civil para que nos apoyen con la condonación del trámite de doble ciudadanía ¿Cuánto puede tardar ese trámite? Bueno, eso se tarda dependiendo también de lo que nos tarde la Secretaría del Estado y depende de qué estado nacieron los niños Porque hay estados que en Estados Unidos que se tardan mucho para esto, hay otros que son muy ágiles A través del sistema RENAPU ya tienen un convenio pero hay estados en Estados Unidos que no aceptan este convenio y que no trabajan bajo estas premisas Y pues si se tarda mucho, hay veces hasta un mes o dos meses Pero pues que equivalente a lo que se requiere precisamente para poder estar aquí en Durango pues realmente no es nada Porque por ejemplo cuestiones escolares, cuestiones como la CUR que se pide para muchas cosas ¿Les daría garantía? Claro, claro, sí, sí, este, es muy necesario hacer este trámite para que estos niños no tengan problemas en la escuela De hecho, hacemos trámites de doble ciudadanía todas las semanas Y pues invitamos a nuestros paisanos duranguenses que trajeron a sus hijos de Estados Unidos A que vengan al instituto para apoyarles con este trámite tan necesario Para que sigan sus hijos con la escuela, aunque los acepten, ¿verdad? Sí, no se les niega la educación, pero sí es necesario para seguir continuando con su educación a otros niveles ¿Cuántos años se llevan por semana? Pues alrededor de tres, cuatro, cinco, depende la gente que lo necesite Por eso es el llamado, donde estamos invitando pues que nos utilicen Que vengan al instituto para que podamos apoyarles y sobre todo para que tengamos más afluencia de la gente que necesite este trámite En cuanto a Abrazando Almas, ¿cuál es el próximo viaje que se avecina para los ciudadanos duranguenses? Estaremos viajando a la ciudad de Chicago, Illinois Tendremos ya la catorceava reunificación familiar y estamos muy contentos Estamos trabajando con las personas para que se sigan inscribiendo al programa Abrazando Almas Tenemos una gran demanda, pero también tenemos una gran responsabilidad de reunificar a todas estas familias Es un reto que nos ha marcado el mismo señor gobernador De que toda la gente que así lo solicite, se participe a partir de que cumpla con las reglas de operación Y los requisitos que son los que nos pone el gobierno americano, en el consulado americano Que nos dan la edad mínima de 60 años Gracias ¡Gracias!